¡Ahí está, por fin! ¡Lo tiene agarrado el canguro! ¡Eh! ¡Suelta a mi perro, cabrón! ¡Eh! ¡Qué coste que ha empezado él! ¡Me ha mordido, vale! ¡Algo habrás hecho! ¡Prepárate, hijoputa! ¡Con que esas tenemos, eh! ¡Vamos, somos sapiens! ¡Eso, eh! ¡Que se enseñe a ver lo que tienes! ¡Venga, coigo! ¡Vamos! ¡Canelón! ¡Rosario! ¡Al coche! ¡Venga, cagando leches! ¿Qué estás haciendo? ¿Yoga? ¡Pues toma, mira! ¡Para yoga, toma mi p... A ver, dices que vas a morder el tubo y lo vas a grabar, ¿no? ¿Así? Y sabes que lo de dentro es nocivo para la salud y aún así lo vas a hacer, ¿eh? ¡¿Qué sigo?! ¡Suelta eso, pedazo de inútil! ¡¿Cómo vas a morder un tubo de neón?! ¡Putos youtubers nuevos! ¡Eres un tonto tonto! ¡Eres un tonto tonto! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Me tenéis hasta los huevos ya! ¡Iba a molestar a vuestros padres, niños! ¡Me cago en...! ¡Ay! ¡Se me ha caído la birra! ¡Pues cógela, tía! ¡Eso está hecho! ¡Está chupado! ¡Ay! ¡Ay! ¡O igual no! ¡Ay! ¡Ay! Ese es el que te va a vender la tele, ¿no? Sí, a ver qué me trae. ¡Tira un poco más! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! Bueno, pues sí que empezamos bien. ¡Tira un poco para adelante! ¡Vale ahí! Mira, un trocito de chapa aquí en el suelo. Buenas tardes, ¿eres Paco, no? Sí, señor. Perdón por el retraso. Parece que le he dado un golpe, ¿no? No le has hecho nada. Bueno, vamos al lío. ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡Pero hombre! ¡Me cago en la bolsa! Hay que fijarse un poco, ¿eh? ¡Que se te va el coche! ¡Coño! ¡Cuidado con la tele! ¡Joder! Es que se me ha olvidado poner el freno con las prisas. Claro, llegaba tarde. ¡Vaya por Dios! Bueno. ¡Ay! ¿Habéis tirado la tele, no? No, no la hemos tirado. Se ha caído al irse el coche para adelante, que no es lo mismo. Bueno, no pasa nada. Estos rollajos ya los tenía. Vale. ¿Ahí la tienes? Pues sí. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Eh? ¡Chst! ¡Eh! ¡Vacía la caja! ¡Venga! ¡Pero ya! Tiene pistola encasquillada y con seguro. ¡Volpe a cargado! ¡Muy bien! ¡Mueve corredera! ¡Eso bien! ¡Se te ha caído el pañuelo! ¡Ya veo tu cara! ¡No me jodas! ¡Ahora corredera! ¡Aquí está seguro! ¡Ya está! ¡Cago en la puta! ¡Tu primer atraco, eh! La verdad es que sí. ¡Está nervioso, claro! ¡Cállate! ¡Tú relajata! Un ataque de un cuchillo. Es importante señalar que esta técnica solo funcionará si el que nos ataca es retrasado mental. Venga, con energía ahí. Vale, él me ataca y yo hago así. ¡Ve! Como Goku, ¿eh? ¿Os acordáis? Y esquivo. Y ahora le meto un palizón que te cagas a su brazo, ¿eh? La paliza de subida al brazo. Y ahora, pum, patada fuerte y reducción. Y ya estaría. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Claro que sí! ¡Uh! ¡Es imposible no moverse! ¡Vamos, Merche! ¡Venga! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Uh! De verdad, Merche, que soseras eres un rato, ¿eh, hija mía? ¡Vamos! ¡Sal si tienes huevos! ¡Venga! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Que esta mañana tu hijo lo ha pegado al mío! ¡Vamos a arreglarlo tú y yo ahora mismo, como Dios manda! ¡Te voy a poner el ojo como se lo ha puesto tu hijo a mi hijo de Alfredo! ¡Criaturica! ¡Me cago en que salgas aquí, te digo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que salgas, coño! ¡Mira! ¡O sales tú o entro yo a buscarte! ¡Cagao! ¡No tengo nada que hacer en toda la tarde! ¡Con eso te lo digo!